Yo quería un poco regresar al concepto que en inicio se ha tocado del presupuesto por resultados. El presupuesto por resultados es este presupuesto que está en esta cadena que se presentó al principio y donde se tiene que medir ese resultado. Ahí está el valor especial. Al generarse esta cadena y al tener un presupuesto con un determinado resultado, ese resultado debe ser medible para ver cómo hemos impactado nosotros en la sociedad. Eso es muy importante. Y quizá la diferencia que tenemos que acotar con el presupuesto por desempeño es en la metodología que tiene el presupuesto por desempeño. Algo que mencionó Alejandro que es muy valioso, resulta que cuando uno está desarrollando el presupuesto, el presupuesto por desempeño mira los caminos trazados, ir hacia atrás para también comprometerse con el futuro. Algo que se mencionó. Porque eso nos va a generar a la vez una verdadera medición, no sólo del resultado, sino cómo este resultado se ha generado para tener impactos positivos en la comunidad. Y un tema que nos toca a nosotros de manera muy directa es el presupuesto participativo. Que si bien es cierto que no se ha mencionado acá, fue un planteamiento que se hizo por parte de la persona que monitorea, el tutor que nos monitorea en el curso, y preguntó cómo se veía el presupuesto participativo o cómo se diferenciaba este presupuesto participativo de lo que es un presupuesto por resultados o por desempeño. Y una de las conclusiones a las que nosotros llegamos conversando muchísimo al interior del grupo es que el presupuesto participativo muchas veces responde a intereses muy personalizados de un grupo de personas, valga la redundancia, que quiere que se haga tal o cual cosa y resulta siendo antes que un presupuesto por resultados, un presupuesto a veces egoísta, incrementalista del gasto. Eso es algo que tenemos que cuidar y no podemos permitir dejarnos llevar por esa visión egoísta que no tenga la idea de crear una situación de valor público. Hemos hablado del valor público en algún momento, hacia el final del resultado tiene que haber un valor público, es decir, medir exactamente cuál puede haber sido el impacto. Hemos también tenido muchas veces aquí mismo en la municipalidad y en otros lugares la experiencia de ver que los presupuestos participativos lo que buscan es la generación de un determinado producto para satisfacer una determinada idea de un grupo o de unas cuantas personas, y eso no es necesariamente la generación de valor público. Entonces, yo quería detenerme en esas cosas y también finalmente comentar un último punto que nosotros hemos aprendido en este módulo, que tiene que ver muchísimo con los presupuestos anuales o plurianuales. Una de las cosas que es muy importante es que los presupuestos plurianuales nos dan una visión a más largo plazo, como su nombre lo dice, son más años, entonces nos permiten tener una visión mucho más, vamos a decir, larga en el tiempo y que implica tener una mejor disciplina fiscal, que es un punto que se va a tocar en las próximas explicaciones de Alejandro y cómo eso trae la eficiencia. Con esto yo quería redondear lo mencionado al principio y seguir con la exposición de Alejandro. Bueno, el tema de diálogo de saberes, que ha sido un comentario a través de un lapso determinado, más de dos semanas aproximadamente, entre varios participantes de otros países que tienen situaciones similares, incluso algunos peores en el tema de su evaluación propiamente dicha en lo que es gobierno subnacional y a su vez enriquecen porque esto viene a través del desarrollo de un ejemplo sencillo que el alcalde mencionaba la vez pasada, el problema que tiene el alcalde Jacinto. Algunos se mencionaban, preguntaban en ese momento quién es el alcalde Jacinto. El alcalde Jacinto era un alcalde que ganó las elecciones en un distrito, es un alcalde figurativo en el distrito del Progreso, el cual había prometido muchas cosas y cuando asumió la alcaldía no pudo, digamos, resolver todos los problemas en el primer año. Bueno, que había hecho más promesas, lógicamente, y no pudo cumplir. Desarrolló todos los ejes, comentándola a sus vecinos, a todos los participantes, pero no tenía resultados porque no tenía justamente los cinco pilares importantes que hablamos hace un momento. En base a eso, a estos problemas, nosotros hemos analizado en este foro y hemos podido obtener lo siguiente. Del diálogo de saberes en el tema de presupuesto, había una pregunta que hacía este alcalde y que a veces otros gobiernos subnacionales lo tienen cuando no tienen una planificación bien estructurada o bien armada, a diferencia de nosotros. ¿Qué objetivo debería cumplir el presupuesto municipal que tengo que preparar? Él se preguntaba. Se debe responder a tres objetivos. Una disciplina fiscal, como lo dijo el alcalde. Segundo, una eficiencia en la asignación y una eficiencia operacional. El primero plantea un equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos. Si nosotros tenemos unos ingresos y tenemos una planificación eficiente, con ello conllevado a proyectos desarrollados, es fácil orientar el resultado. Cuando no tenemos estos elementos, podemos, como lo mencionó el alcalde en un momento, se crean a través de un presupuesto participativo con intereses muy focalizados o personales. En este tema, si no mantenemos este equilibrio, que son importantes para poder desarrollar un presupuesto y cumplir con una disciplina fiscal, tener este equilibrio. Segundo, está referido a la capacidad de presupuesto para responder a las prioridades del gobierno en la asignación de recursos públicos para obtener mejores desempeños, siempre mirando hacia atrás para ver lo que uno propone y ofrece como respuesta. Esto lo ayudará a centrar sus múltiples promesas, descartando aquellas que no son prioritarios. No menos importante, el tercer objetivo, que es la eficiencia, que está referido a la etapa de ejecución, centrando su atención en la entrega de bienes o servicios. Entonces, estos tres objetivos buscan preocuparse por el desempeño de los programas, proyectos y acciones que emplean recursos públicos para crear valor público y crear el mejor impacto posible entre los vecinos. La siguiente, por favor. ¿Cómo podría asegurar la disciplina fiscal y la gobernabilidad fiscal ante tantas promesas que hizo este alcalde y tantas demandas que recibo a diario para financiar nuevos programas y nuevos proyectos? A través de una priorización. Eso es fácil. Uno prioriza qué es lo que tiene que hacer y va participando con los vecinos, va desarrollando este eje, con lo cual tiene un desempeño más estructurado, de alcance y pueda tener los objetivos esperados creando valor público. Si no, la consecuencia va a ser un desorden total, como les mencionaba, como el pequeño ejemplo, que todos vamos para un lado, vamos para el siguiente, pero si se tiene algo planificado, se puede concatenar los resultados y obtener el valor esperado en un proyecto o un programa deseado. La siguiente, por favor. ¿Qué debería preparar un presupuesto plurianual o no? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que debería tener en cuenta para tomar esta decisión? Bueno, yo comento este tema, ya lo había comentado el alcalde, de repente quiere ahondar, porque justo en esta participación, cuando se mencionó que el tema debería ser de una manera plurianual, lo cual está estrechamente vinculado con un plan estratégico, el cual es un plan a mediano plazo, que es lo óptimo, se van hilando los proyectos y no son trabados de repente año a año para la consecución de una, si hablamos en un tema urbano, una ciudad diseñada urbanísticamente, acorde a la necesidad de la población, o si hablamos en un eje humano, continuar con los proyectos que puedan generar un impacto social. Todos los proyectos que nosotros vemos en la municipalidad son de rentabilidad social, ninguno es de rentabilidad económica, siempre cuando hablamos es de rentabilidad social, porque el impacto es generar valor público ante los vecinos. El gobierno en esta respuesta, todo el equipo estuvo claro en decir que lo que era conveniente era crear un proyecto plurianual, siempre y cuando la ley se lo permita, y eso fue una intervención justamente del doctor y que fue también muy disertada por todos los acompañantes del foro y veían este tema porque varios países en América Latina y el Caribe a veces su legislación no lo permite, entonces es más difícil, primero tienen que encauzar, primero desarrollar el tema legislativo para poder desarrollar y enmarcarlos dentro de un presupuesto plurianual. La siguiente, por favor. Para tomar decisiones de qué programas o proyectos se deberían financiar, deberían tener en cuenta el desempeño en la administración del alcalde anterior o el desempeño que espero tener de aquí en adelante con la ayuda de los consejeros del curso, en este caso que éramos nosotros, cómo podría integrar la información de desempeño al proceso participativo, al proceso presupuestario. En esta etapa de análisis, la importancia de un buen diagnóstico tiende a proporcionarnos una información básica para la planificación, que era el primer sector, y después comportarse en la misma cadena con un buen presupuesto que oriente a un presupuesto por resultados y si fuera en un marco plurianual sería excelente. Programando estrategias para desarrollar en un futuro, por tanto es necesario conocer cuál fue el comportamiento de desempeño en la administración anterior y sobre esa base proyectar acciones futuras. Aunque resulte complicado integrar esta información del desempeño de una gestión anterior a la suya propiamente, toda vez que no se encuentra mucha información al respecto, deducirlos permitirá sincerar realidades y manejar coyunturas, evitando así posibles protestas y reclamos. De esta manera, con la nueva planificación, se podría incluir propuestas que la población solicitó en una gestión anterior que no han sido atendidas. Esto es lo que conlleva muchas veces en los cambios de gestión, que tenemos muchos proyectos que no se entrega la información adecuada o que fueron truncados, aparte de que nos dejan con un déficit de presupuesto y varias acciones que no permiten desarrollar en un tiempo pronto o seguir con la correlación del accionar porque no se va a poder crear valor público en una forma inmediata. En la próxima va a participar Carlos Contreras, que también participó en el foro, para poder también desarrollar esta parte, este punto número dos, en la parte de componentes de presupuesto basado en desempeño. Gracias. 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 Gracias.